Domingo 3 de febrero de 2019 Foto, esto sigue cada detalle el partido donde Patriots vs. Ramsey miden. Por la final de la NFL haremos lo que sabemos para ganar el Super Bowl, dice Belichick F el entrenador. En jefe de los Patriots de Nueva Inglaterra, Bill Belichick dijo que ya han hecho todo lo que debían hacer. Y que ahora solo falta esperar y, hacer todo lo que sabemos para conseguir el título de Super Bowl, el sábado. Por la mañana el equipo tuvo una reunión y luego se dirigió al estadio Mercedes-Benz para tomarse la foto del equipo y para tener una reunión con familiares y amigos. Todavía tenemos algunas cosas que revisar y cubrir, pero diría que ahora todo el mundo necesita prepararse para la forma en que queremos jugar y estar listo para salir y jugar de esa manera. Las próximas horas serán realmente importantes, como siempre lo son. Afinamos cosas y nos enfocamos para estar listos física, mental y emocionalmente para la noche del domingo. Un día antes, los Patriots se reunieron en el campo de Georgia Tech para su práctica final ante el Super Bowl 53, en una sesión que duró un poco más. De una hora, comercial de NFL revela al ganador del Super Bowl, esto en línea justo a unas horas de que se lleve a cabo el Super Bowl, se acaba de desatar una gran polémica. Es común comenzar a ver algunos artículos de campeón antes de los partidos de finales, sin embargo, en la NFL sacaron un comercial, dando por hecho, que los Patriotas ganarán la justa de esta tarde. Han sido varias teorías, ya que se dice que podría ser nada más el adelanto en dado caso de que el equipo que comanda Brady se lleve la victoria y tengan uno de los Rams. El Super Bowl se jugará esta tarde en el estadio Mercedes-Benz que se encuentra en Atlanta. Así son los vestidores de los Patriots y en los vestidores de los Rams respetamos a Patriots, pero... Venimos al Super Bowl a ganar, dice MC Bay F, el entrenador en jefe de los Rams de Los Ángeles, sean... MC Bay, dijo que su equipo se encuentra al 100%. MC Bay agregó que todo el plantel ha hecho su... Mejor esfuerzo y que de acuerdo a los resultados en sus entrenamientos, los Rams están preparados para conseguir el domingo. El trofeo Vince Lombardi. El pateador Greg Thurlain fue el encargado de cerrar los entrenamientos antes del inicio del Super Bowl 53. Thurlain cerró la práctica con 7 intentos de gol de campo y 4 patadas de salida cuando los... Rams terminaron su semana en las instalaciones de entrenamiento de los Falcons de Atlanta. MC Bay indicó, vamos a este juego. Tan saludables como se podría esperar. Ahora se trata solo de mejorar las cosas, asegurándonos de que limpiaremos cualquiera de... Los últimos pequeños detalles pero hemos ganado mucha confianza. Ciertamente, respetamos a los Patriots, pero venimos aquí con la expectativa... De ganar. Thurlain, quien se lesionó el pie izquierdo mientras se calentaba en el medio tiempo del juego de campeonato... De la conferencia nacional, se ha recuperado completamente, se sintió bien, dijo MC Bay. Golpeó bien el balón, golpeó las patadas de... Despeje y sus goles de campo muy bien, y estará listo para jugar. Los Patriots van adelante sobre los Rams. En las apuestas F las apuestas para el Super Bowl de este domingo entre los Patriots de Nueva Inglaterra y... Los Rams de Los Ángeles superan el millón de dólares y tienen al primero de estos equipos como favorito al... Título. El de Nueva Inglaterra sigue siendo un favorito de 2,5 puntos sobre los Rams, con más, menos de 56,5 en... La mayoría de las casas de apuestas deportivas. La mayor parte del dinero apostado en el Super Bowl estaba en... Los Patriots. Las primeras nueve apuestas de cinco cifras aceptadas por los libros de MGM fueron para los Patriots. El... Super Bowl 53 se llevará a cabo en la ciudad de Atlanta entre los Patriots y los Rams. MGM Resorts. Informó que registró una apuesta de 2 millones de dólares el jueves por la noche. El corredor de apuestas William... Hill dijo que el viernes tomó una apuesta de 1,5 millones en favor de los Rams, y la casa de... Apuestas en el casino South Point en Las Vegas informó haber registrado otra de 300.000 dólares también para el equipo... De Los Ángeles. Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que esas apuestas fueron hechas por la misma persona que él. Año pasado realizó una serie de apuestas que incluyeron la Serie Mundial y el Super Bowl. El apostador, que ha... Pedido permanecer en el anonimato, ganó 10 millones en la Serie Mundial que disputaron los Astros de Houston y los... Dodgers de Los Ángeles. Luego apostó entre 8 y 10 millones a los Eagles, menos favoritos, contra los Patriots en... El Super Bowl 52. Filadelfia ganó 41 a 33 y el apostador logró una ganancia de 25 millones de dólares. Ahora, apuesta... A los Patriots sobre los Rams. La acción se ha estabilizado en los últimos días y... Después de la gran... Cantidad de apuestas en Los Ángeles. Algunos libros, pero no la mayoría, iniciaron el fin de semana con más dinero. Para los Rams. Así se vive el Super Bowl a horas previas del kick-off largas filas para ingresar al... Estadio Mercedes-Benz 8 cosas que debe saber de los Patriotas y los Rams diario de Querétaro. La imagen se... Repite un año más con los Patriotas de Nueva Inglaterra y su legendario mariscal de campo Tom Brady como él. Invitado permanente en el Super Bowl que en su edición LII, enfrentará a Jared Goff de los Rams de los... Ángeles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Este domingo 3 de febrero, 75.000 personas se darán cita en... Uno de los mayores espectáculos del mundo del deporte y con el que el veterano Tom Brady buscará conseguir su... Sexto anillo, que lo colocaría como el jugador con más títulos en la historia de la NFL. Lee aquí la... Nota completa flecha hacia abajo Belichick VSC Anemes. Bay, experiencia contra juventud en el Super Bowl 53. Esto los años han... Hecho de Bilbele y Chico un hombre calmado, de rostro serio, aunque es cierto que de vez en cuando se le... Escapa una sonrisa. En 43 años en la NFL el monje... Ha encontrado siempre la manera de conseguir lo que... Quiere. Con 5 anillos, es el entrenador en jefe más ganador de la historia, aunque sabe que en este mundo... Frenético más le vale seguir haciendo de su marca una utopía. Lee aquí la nota completa flecha hacia abajo Tom Brady... Y Jared Goff se enfrentan en el Super Bowl... Esto Tom Brady tiene 41 años... Jared Goff 24. El mariscal... De campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra disputará su noveno Super Bowl... El de los carneros su primero. Brady... Jugará su partido 40 en postemporada... Goff apenas su cuarto. Las comparaciones entre ambos quarterbacks de cara al Super Domingo... No paran y viéndolas detenidamente resultan abrumadoras... Sin embargo, la magia del deporte depara una consigna irrefutable... Dentro del emparrillado. Cualquier cosa puede pasar por muy favorito que sea un equipo. Lee aquí la nota completa flecha hacia abajo los 5. Peores momentos del medio tiempo del Super Bowl... El medio tiempo del Super Bowl está caracterizado por ser uno de... Los espectáculos más sorprendentes al reunir a los artistas más reconocidos... Con grandes coreografías y épicos momentos para aquellos que... Disfrutan la final del fútbol americano. Grandes leyendas se han consolidado en el escenario del Super Bowl... Sin embargo no... Siempre ha sido así... En algunos casos la mala actuación ha hundido la carrera de los cantantes... Provocado momentos épicos... Y dormido a los espectadores... Lee aquí la nota completa flecha hacia abajo... Defensivas de Patriotas y Carneros... A prueba en... El Super Bowl... Esto hay una norma no estipulada en la NFL... Que asegura que las ofensivas ganan partidos pero son... Las defensivas las que se quedan con los campeonatos... Y los antecedentes así lo demuestran... Aunque ninguno de los dos... Equipos tienen su punto fuerte en la retaguardia... Los carneros cuentan con un mayor talento individual en este apartado... De su lado estará el mejor defensivo de la liga... Acompañado por otros All Stars que pueden condicionar el partido en cualquier... Momento... Lee aquí la nota completa flecha hacia abajo cuanto cuesta ir al Super Bowl... Esto como ya se ha vuelto... Toda una tradición... Cientos de fanáticos mexicanos viajan año tras año para ser parte de la fiesta del Super Bowl... No importa la sede ni los equipos que protagonicen el juego por el título de la NFL... Siempre hay más... De un apasionado al deporte de las tacleadas que hace hasta lo imposible por estar presente... Pero... ¿Cuánto cuesta ir... Atlanta para el Super Bowl 53? Lee aquí la nota completa flecha hacia abajo aquí algunas curiosidades que no sabías... De Maroon 5... Previo al Super Bowl será el día de mañana cuando Maroon 5 al fin se presente ante... Millones de espectadores durante el show de medio tiempo del Super Bowl 53... ¿Pero qué tanto sabes acerca de esta... Banda... Hoy te traemos algunas curiosidades para que conozcas un poco más sobre ellos... Lee aquí la nota completa flecha hacia abajo... Los escándalos del Super Bowl que nunca se olvidarán a media luz en febrero del 2013 se llevó a... Cabo la edición XLVI del Super Bowl en el Superdomo de Nueva Orleans... El partido se desarrollaba con normalidad entre... Ravens de Baltimore contra los 49ers de San Francisco cuando los cuervos ganaban 28 a 6... En el tercer cuarto, casi todo... El alumbrado del estadio techado se apagó instantes después que... Jacobi Jones corrió 109 yardas hasta el touchdown por los... Ravens al recibir la patada inicial del segundo tiempo... Lee aquí la nota completa flecha hacia abajo tips para ser el... Anfitrión perfecto del Super Bowl... Te toca recibir a la familia o amigos en casa para ver el Super Bowl... Y no sabes qué preparar... ¿Quieres lucirte en el evento deportivo más esperado por los fans del fútbol americano, pero... Tampoco quieres pasar horas en la cocina preparando los alimentos y botana... Pues deja de preocuparte y sigue estos consejos... ¿Qué harán lucirte con tus invitados? Lee aquí la nota completa flecha hacia abajo... Echan del Super Bowl a Facundo por... Serenata a Tom Brady Esto Facundo sorprendió a Tom Brady al llevarle Serenata en plena conferencia rumbo al Super Bowl... Y aunque lo agradeció a la NFL no le gustó este numerito y le retiró la acreditación... Así, TV Azteca... Se quedará sin la participación del irreverente conductor en el partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Rams... De Los Ángeles... Lee aquí la nota completa flecha hacia abajo conoce al estadio Mercedes-Benz, el corazón de Atlanta y del... Super Bowl esto ubicado en pleno downtown... El estadio Mercedes-Benz vibra con los latidos de todos los aficionados al deporte... Su imponente arquitectura, compuesta por una base de ocho triángulos gigantes que por momentos simulan un molino, destaca desde cualquier... Punto de la ciudad, no por nada es conocido como el corazón de Atlanta... Casa de Los Halcones y del... Atlanta United, el estadio Mercedes-Benz fue construido y pensado con la firme intención de revolucionar la experiencia del aficionado... Lee... Aquí la nota completa flecha hacia abajo Atlanta respira y vibra con el Super Bowl 53... Esto Atlanta está lista para... La gran fiesta... Prácticamente en cada esquina luce un detalle relacionado al gran partido que Patriotas y Carneros disputarán este... Domingo en la espectacular Casa de Los Halcones... Y es que sin lugar a dudas la estructura que más impone... Es la del estadio Mercedes-Benz... El escenario del Super Bowl 53 se roba las miradas de todos aquellos que caminan... Por el downtown y sus alrededores... La postal resulta imponente, pues a su moderna fachada se suman los escudos de... Los equipos contendientes custodiando al trofeo Vince Lombardi... Lee aquí la nota completa flecha hacia abajo conoce al estadio Mercedes-Benz... El... Corazón de Atlanta y del Super Bowl ubicado en pleno downtown... El estadio Mercedes-Benz vibra con los latidos de todos... Los aficionados al deporte... Su imponente arquitectura, compuesta por una base de ocho triángulos gigantes que por momento simulan un... Molino, destaja desde cualquier punto de la ciudad... No por nada es conocido como el corazón de Atlanta... El estadio Mercedes-Benz... El estadio Mercedes-Benz fue construido y pensado con la firme intención de revolucionar la... Experiencia del aficionado, aquí flecha hacia abajo la nota completa... Ocho cosas que debes saber de los Patriotas y los Rams... La imagen se repite un año más con los Patriotas de Nueva Inglaterra y su legendario mariscal de campo Tom... Brady como el invitado permanente en el Super Bowl que en su edición LI... Enfrentará a Jared Goff de los... Rams de Los Ángeles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta... Este domingo 3 de febrero, 75.000 personas se... Darán cita en uno de los mayores espectáculos del mundo del deporte y con el que el veterano Tom Brady... Buscará conseguir su sexto anillo, que lo colocaría como el jugador con más títulos en la historia de la NFL... Aquí flecha hacia abajo la nota completa llegó el día... Patsy Rams por un cacho de historia esto con una... Carga de favorito... Patriotas de Nueva Inglaterra espera completar la obra este domingo cuando enfrente a Rams de Los Ángeles... En el partido del Super Bowl 53, el cual se escenificará en el emparrillado del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta-Georgia... Sin embargo, a pesar que Patriotas tiene en Tom Brady al hombre clave en el juego, el rival en turno... Goza buen momento defensivo, el cual está acompañado por el trabajo ofensivo para tener un juego equilibrado capaz de despertar... En busca de la victoria... Brady se ha convertido en una estrella al sumar más asistencias en el Super Bowl... En la historia de la Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL-Y... Y va en busca de otro trofeo, Vince Lombardi... Patriota se ganó su puesto en la final gracias a ser un equipo fuerte en el Conferencia Americana y los... Rams de la Conferencia Nacional demostraron continuidad y contundencia en cada uno de los juegos para llegar a la última... Instancia, el cuadro de Brady espera sumar el sexto título en su historia y de esta manera emparejar a Pittsburgh... Steelers, Rams va por el segundo título... Más más... Chau.